Yerudica, perdóname, por último, si quieres contestarme, ¿sabes si en la película habrá algún tipo de homenaje para esos dos chicos que eran parte del staff en algún momento? Pues por respeto a sus familias, sí, por supuesto que dedicamos, pensando en ellos, toda la película es un homenaje pasajoso. Ok, ¿por cuando decía que pronto iban a saber respuestas sobre lo que había pasado con el accidente? ¿Tú sabes algo al respecto? ¿Habrá, perdón, algún tipo de homenaje para esos chicos que eran también parte del staff en algún momento? ¿No te oí que? ¿Habrá también algún tipo de homenaje para los chicos que fueron parte del equipo en algún momento? Sí, el trabajo es un homenaje. El hecho de que estén aquí con su trabajo me parece un mejor homenaje. Hay muchas personas que estaban interesadas en saber qué es lo que había pasado.